Alfredo Gelman en la mañana de Juan Domingo desde Italia con su informe de la actualidad. Buen día, Alfredo querido. Bueno, parece que hay un poco de problemas de sonido y de imagen. Se te escucha muy bien. Me escuchan ustedes. Perfecto. Ahora los veo un poco mejor. Mirá, antes de iniciar de Italia, yo quisiera aclarar, para no aparecer en una polémica que no lo hago con lo que dijo Carbone, con el cual concuerdo, que yo también pienso que la derecha y la izquierda, como se ven en Europa, no tienen nada que ver con la derecha y la izquierda de la Argentina. Es decir, en la Argentina la izquierda es liberación y la derecha es la dependencia. Y en eso creo que todos coincidimos, ¿no? Bueno, quisiera decir que acá, digamos, en esta pequeña comunidad que tenemos los argentinos en esta zona, discutimos mucho a partir de una frase de Martín en el domingo pasado, cuando dijo que habría un valor que la Argentina perdió con los exilados y que por distintos motivos estamos afuera. Y discutimos mucho entre nosotros esta frase. Ustedes saben, acá hubo en Italia dos grandes momentos de los exilados. Lo voy a decir, en el 76 vinieron los exilados políticos. En el 2001 vinieron los exilados económicos, los que venían corridos por la miseria, por la crisis. Lo interesante es que todos los que estamos acá, por distintos motivos, no perdemos nunca las raíces, no perdemos nunca nuestra condición, sobre todo de argentinos. Y hay muchos argentinos en Italia. Fíjense que hay 170.000 argentinos más o menos registrados. Pero yo dije algo de eso, yo no sabía que había dicho nada de eso. Tenemos una provincia en Italia. Exacto, exacto. De los cuales 24.000 votan. 24.000 están empadronados en el consulado de Roma o de Milano para poder votar. Es interesante esto porque este grupo de argentinos, los momentos muy heterogéneos, hay que decir que en la selección de la mayoría vota a la derecha, no vota al peronismo, hace el grupo, digamos, más afín a nuestras ideas, hace mucha actividad política, hace mucha actividad de defensa y de difusión del tema de los derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de los represores que se vieron a refugiar en Italia. Ustedes saben que hay un par de gente condenada, juzgada en la Argentina, que escapó a Italia. Se escondieron los grupos de argentinos, junto con nuestros amigos italianos, los encontramos, los descubrimos, los pusimos en evidencia. Y ahora estamos esperando los trámites para la extradición a la Argentina, donde tienen que ir a la cárcel. Quizás después serán visitados por algunos diputados, pero por lo menos en la cárcel estarán. Bueno, este grupo se mueve mucho, se mueve bien, nos hemos adaptado. Pero hay una importancia en la cultura. Por ejemplo, estamos haciendo nosotros la cuenta acá en este grupo, digamos que es el norte de la Toscana. Tenemos en nuestro grupo tres escultores, cuatro pintores, dos escritores y tres músicos. Además, hay cuatro personas que viven del tango. Ustedes saben que el tango en Italia tiene una difusión enorme. Fíjense que hay ochocientas escuelas de tango funcionando. Ochocientas escuelas de tango que funcionan en Italia. Hay una radio que se dedica solamente al tango. Uy, tengo que ir ahí, Alfredo. Y una cantidad de argentinos vive de ese tango enseñando a bailar o haciendo el disc jockey en las milongas que se hacen normalmente cuatro, cinco, seis, siete milongas cada fin de semana en cada localidad de Italia. Y no nos olvidemos que cuando fue de caro a Italia, fue a almorzar con Mussolini que lo invitó y Mussolini le dijo, usted sabe que el tango es italiano, y de caro se enojó, se levantó y lo dejó solos almorzando. Es así, es así. Bueno, y también en el deporte, por ejemplo, fíjense, acá en la zona nuestra, ustedes hablaron de los problemas que tiene San Juan, el hambre que pasa, las mineras que no ayudan sino a que los monopolios se lleven las riquezas argentinas. Bueno, acá hay un grupo de muchachos de San Juan que son estrellas del hockey en patines. O sea, la primera división del hockey en patines, acá está constituida en muy buena parte por sanjuaninos. Cuando viene un sanjuanino dice, yo hago de hockey en patines, enseguida lo contratan profesionalmente. No hablemos del básquet y, por supuesto, no hablamos del fútbol, ¿no? Donde tantos de los muchachos argentinos están triunfando y desarrollando acá en los mejores equipos de Italia. Entonces, digamos, estuvimos cerca en el tiempo del kirchnerismo de crear acá, uno de ustedes lo dijo recién, la provincia 25. Vale decir, organizar a los exilados. Si nosotros somos 170, en España hay 300.000 argentinos. En España hay dos diputados que son argentinos, que son diputados al Parlamento Español. En Grecia, como ustedes saben, un argentino fue parte del gobierno greco en el tiempo que gobernaban los socialistas en Grecia. En todavía acá no tenemos nada de eso, pero sí tenemos esta idea de que en un tiempo, digamos, cuando el segundo momento de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina, se impulsó bastante de crear la provincia 25 y poder elegir diputados del exilio al Parlamento Argentino, que hacen muchos países europeos. Por ejemplo, Italia, como ustedes saben, elige al Parlamento italiano, gente que vive en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Y es interesante este tema, Cristina lo tocó, vino dos veces y se reunió dos veces con nosotros acá, con el grupo desfilado. Una vez vino a decir que el Estado argentino pedía perdón por habernos condenado al exilio a tantos de nosotros. La otra vez vino para discutir, digamos, cómo vivíamos y les comentamos que el gobierno peronista, a nosotros los exilados, no nos había dado satisfacciones materiales, pero nos había dado una cosa muchísimo más importante que era la dignidad. Porque en Italia, durante muchos años, nosotros éramos los pobres argentinos. Primero los perseguidos, torturados, desaparecidos. Después los que pasábamos hambre, los que había que juntar paquetes de comida para mandar a las familias en la Argentina. Éramos los pobres argentinos, nos miraban con lástima. Con el tiempo de Cristina empezamos nosotros a levantar cabezas y tantas cosas que funcionaban en la Argentina no funcionaban acá en Italia. Y esa dignidad la reconocemos y la valoramos como uno de los logros que nos dio el gobierno kirchnerista. Decía que el tema político no es indiferente. Fíjense en que el pro-macrista designó gente y recursos para organizar a su gente en Europa, sobre todo en España y en Italia. Y creo que es una falta que tiene el peronismo, que tendría que destinar recursos y gente para organizar a este grande grupo de argentinos que, por distintas circunstancias, viven en estos países que no son argentinos. Pero, como dije siempre, no pierden ni las raíces, que no pierden su condición de argentino. Bueno, estas son las cosas sobre los exilados que vinieron a raíz de esa frase afortunada que dijo Martínez el domingo pasado. Se está discutiendo en Italia si los hijos de los inmigrantes, de una vez por todas, pueden ser considerados ciudadanos italianos a todos los efectos. Ustedes saben que hasta ahora no es posible. Vale decir, el hijo de un inmigrado nacido en Italia, que va a la escuela en Italia, que habla el italiano perfectamente, que acata todas las leyes, que muchas veces trabaja, no puede ser considerado italiano. No tiene la ciudadanía italiana. La ciudadanía italiana no se la dan. Entonces ahora se está discutiendo una ley que viene a cuento por el tema de los triunfos que en otros países tuvieron atletas que venían, digamos, de ascendencia de inmigrantes y que tenían nacionalidad alemana, suiza, australiana o lo que fuera, y que conquistaban medallas, medallas de oro, medallas de plata. Los italianos están en un déficit con eso y entonces ahora están discutiendo y parece que una parte de la derecha estaría de acuerdo en, digamos, implantar una ley de este tipo, que es una ley de la más justa, de la más verdaderamente imposible de no decir que está de acuerdo, que son los pibes que están acá, que nacieron acá, que son a todos los efectos italianos, no pueden ser considerados italianos. Pero eso es una barbaridad. Mis hijos son ciudadanos italianos por mi viejo. Le dieron ciudadanía italiana. Siendo argentino. Claro. Si vos sos hijo de inmigrante en cualquier parte del mundo, sos italiano. Pero si sos hijo de inmigrante y no sos italiano, sos italiano. Exactamente. Les decía que salió publicado una cifra que hizo tremar verdaderamente, que un escalofrío pasó por toda la gente de Italia. Dieron a conocer la cifra del débito público. Italia debe tres millones de millones. Repito. Tres millones de millones de euros. Si piensan que la Argentina, que estamos ahogados financieramente, debe 450 mil. Esto son casi siete veces más. Debe ser débito y ya veremos cuándo se paga. Ah, por eso necesitan más italianos para que paguen la deuda. Claro, porque ahora da 58 euros por carpeta. Si somos italianos, bajamos la cifra. Los gente tenemos que pagar un poco menos cada uno. Claro. Bueno, una cosa que seguramente a Martín le interesa es esto. Hubo ayer y hoy también a la mañana un levantamiento en la cárcel de Bari, que después se extendió a otras cárceles. Los presos piden mejores condiciones de vida. Normalmente las cárceles alojan al doble de lo que tendrían que tener como capacidad máxima. Tienen el doble. Así que hay un hacinamiento, una falta de higiene, una promiscuidad enorme. Y faltan incluso policías penitenciarios. El sindicato de los policías penitenciarios dice que tenemos 30.000 de efectivo y necesitamos 54.000 como mínimo. Entonces eso provoca problemas en las cárceles, tensiones, etc. Se levantaron, quemaron colchones, quemaron cosas. Vino la policía, reprimió. Veremos cómo termina. Esto fue esa de pocas horas atrás. Bueno, termino diciendo que, como dije la otra vez, Meloni vuelve otra vez a la casita de su viejo. Hizo dos acuerdos con China. Primero rompió relaciones casi saliendo de la vía de la seda, que era una conquista que había hecho el gobierno anterior, habiendo relaciones muy estrechas con China. Rompieron por la imposición de los norteamericanos. Ahora, ahogados por tantos problemas, fueron a China y lograron que los chinos instauren acá en Italia una fábrica de coches eléctricos y una fábrica de turbinas para mover las palas que generan la electricidad. La comunidad europea puso el grito en el cielo. Dice que esto es la puerta de ingreso a China para productos que van a competir con el resto de Europa, pero la Meloni dice, a mí me interesa y lo hago y a Italia le conviene. Efectivamente, a Italia le conviene. Bueno, estas serían las cosas más importantes y no le doy más la lata. No, muy importante eso de Italia, ¿eh? Sobre todo a los oyentes. Muy importante eso de la fábrica, muy importante de la fábrica china, ¿eh? Porque abre una grieta ahí en la Comunidad Europea. Exacto. Habla una grieta y salieron con los tapones de punta el resto de los países europeos diciendo no, 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 no. Claro. Pero el acuerdo está hecho y veremos qué pasa. Los chinos van a fabricar coches eléctricos acá en Italia y van a fabricar lo que es, digamos, la nueva forma técnica de generar electricidad que es la vía del viento, ¿no? Entonces, turbinas para mover estas palas que generan electricidad gratuita y sin contaminar el ambiente. Buenísimo, buen dato. Bueno, estas son las cosas que es importante. Creo que Carbone habrá entendido que no quería polemizar con él. No, para nada, por favor. Entre tanto no nos vamos a pisar la manguera. Bueno, buen domingo a todos y a los oyentes. Un abrazo muy cordial de acá desde Italia. Chao, muchachos. Un cariño grande, Alfredo. Un beso a tu mujer.